Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILDFIVE. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, no me ha saltado bien el mensaje de la semana que viene en Destiny, pero lo he recuperado por ahí. Entonces, nos avisan de que la próxima semana lanza la nueva incursión el 10 de marzo. También habrán rangos bonus en Crisol, será más fácil subir de rangos en Crisol y obtener sus recompensas. En cuanto a la rotación de Crisol, vendrá el modo de juego caos. El asalto de ocaso será el campo de batalla de Marte. La incursión, Harding de la salvación y la mazmorra garras de la avaricia. Ahora, Chur, si no me equivoco, se encuentra justo aquí en zona muerta europea. Enseguida os lo confirmo. En efecto, nuestro Panachur se encuentra en zona muerta europea. Así que vamos a ver qué nos ha traído. Y bueno, para quienes no sepan, vale, estamos aquí, Bahía del Viento, en zona muerta europea, en caso de que sean así nuevos. En fin, nos ha traído Trinity Gold, la trinidad macabra. Hazte con él si no lo tienes de los mejores arcos exóticos. Luego tenemos un radar de Zopenku a 65. No me gusta el exótico, pero los estados no están mal. Sintoceps, de los mejores exóticos para mí, para Titan, pero 62 estados no está muy bien. El caso es que si no lo tienes, hazte con él. Y finalmente, garras de Hamkara con 65. No está mal, no está mal. Tened en cuenta que ahora con atadura, este puede estar interesante. Serían como tres cargas cuerpo a cuerpo, de hecho. Luego, tenemos cañón de mano y quelos. Disparidad del fusil de pulsos. Por cierto, este es de temporada de los serafines. Como veis, trae nuevas armas Chur. Le encontramos ejecución extraordinaria con desenfreno. Edasich. Primero y último, confunda con carga automática y Vorpal. Si es la tuya. Luego tenemos, oh, interferencia confunda con carga automática. Las enzacranadas con carga automática, sino que ya es un hazte con este y este en particular tiene buena pinta. Tenemos solitario también. Y en cuanto a armadura, es la de la secta guerra futura que eventualmente volverá al juego, aunque sea la próxima saga. Y, os recuerdo, los estados cambian para hechiceros y titanes. Tenemos guantes, cazador 64, pecho 61, casco 64 y botas 63. En cuanto a halcón de luna, esta semana nos viene con mira instantánea e historia del hombre muerto con mira instantánea también. Este fin de semana no hay pruebas de dos series. Vale, regresará más tarde, creo que era el 24 de marzo, si no me equivoco, así que atentos a eso. Pero con esto nos despedimos. Bendiciones, buen día, mejor semana. Ya tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, entonces vais a verlo. Id a verlo. Adiós. 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 Lleguera la